Con el propósito de poner fin a una deuda histórica, el gobierno autorizó al Ministerio de Hacienda a través de un decreto firmado por el Presidente de la República Federico Franco y el Ministro de Hacienda Manuel Ferreira Bruschetti la capitalización del Banco Central del Paraguay mediante la emisión de bonos por aproximadamente 867 millones de dólares. En la ocasión, el Ministro Ferreira Bruschetti manifestó que hoy es un día importante para el país porque el acuerdo entre Hacienda y el BCP señala el fin de una época, la crisis del año 1995 que fue el detonante de la coyuntura financiera y económica que siguió. Estamos, realmente creo que hoy es un día importante un día importante porque este día señala el fin de toda una época toda una época que muchos de los que estamos acá y mucha otra gente que no está acá la ha vivido muy duramente. La crisis que arranca en el año 95 posiblemente con la caída del primer banco en aquel momento haya sido el detonante de esto. La última crisis que creo que es del año 2003 ocurrió hace casi ya 10 años y a partir de esto se fueron dando gastos que han sido erogaciones muy importantes para el Estado paraguayo. Hoy estamos haciendo una capitalización del Banco Central donde estamos sustituyendo activos de mala calidad por los activos de mejor calidad que tiene el Estado paraguayo que son los bonos del Tesoro. Por su parte, el titular del Banco Central del Paraguay, Jorge Corbalán, señaló que este acto refleja la madurez institucional de la República ya que se genera un mecanismo útil, un paraguas legal, que da los articulados necesarios para que ambas instituciones lleguen a un consenso y ese consenso se consiguió hoy. Este acto tiene importancia porque refleja obviamente la madurez institucional que tiene la República. Se llega a este acuerdo después de muchos años de negociación. Se genera un mecanismo útil que es el paraguas legal y ese paraguas legal da los articulados necesarios para que ambas instituciones lleguen a un consenso y ese consenso se consiguió en el día de la fecha. La firma del decreto tuvo lugar en el Palacio de López, ocasión en que asimismo se suscribió un convenio entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Central para dar inicio a la capitalización de la banca matriz y cerrar la deuda histórica que mantiene el Estado paraguayo con el BCP por préstamos que realizó la banca matriz para el salvataje de empresas públicas en los años 80 y la crisis financiera de 1995.